¿Qué alcance tiene y de qué se trata? Bueno, buen día. Lo que queremos hoy día explicar es el servicio que brinda la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de Información en Bolivia, que es la certificación digital. Este servicio lo damos para que las personas puedan tener su identidad en el mundo digital y mediante estos certificados puedan firmar digitalmente los documentos. Por la ley 164, estos certificados nos permiten firmar con toda la validez al igual que la firma manuscrita. Es decir, que nuestros documentos pueden ser llevados a instancias legales y tienen toda la validez a nivel nacional. Entonces, en todo el país es válida la firma digital. Tenemos tres tipos de certificados que se están ofreciendo actualmente. El de persona natural, para una persona independiente que quiera hacer sus trámites digitalmente. El otro es el de persona jurídica, en el caso de empresas, que ya lo vienen realizando. Por ejemplo, todos los operadores de comercio exterior que trabajan con la aduana realizan sus procesos sin tener que desplazarse. Es decir, que pueden hacerlo mediante internet, presentan sus documentos y la aduana aprueba esos documentos, todo en medio digital. Y además nos ayuda a reducir también el uso de papel. Entonces, ahorramos por un lado el tiempo de desplazamiento y por otro ahorramos en papel, en todo lo que implica los insumos para la impresión, el dóner, incluso el almacenamiento, que en muchas sentidas tienen problemas donde almacenan esa cantidad grande de documentos que se generan. Con la firma digital tenemos todas esas ventajas. La propuesta que tenemos no es solo nuestra, es una infraestructura de clave pública que ha sido instalada a nivel nacional. La ATT, la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes, es la que regula este servicio. Nos establece los requisitos para que la ACIP pueda brindar el servicio. Y a su vez ellos han instalado una infraestructura totalmente segura. En las bóvedas del Banco Central, por ejemplo, están almacenados sus servidores con los dispositivos de seguridad para emitir el certificado que nos dan a nosotros. Y lo mismo, nosotros tenemos con todos los niveles de seguridad los servidores que están almacenados con todos los niveles de seguridad. No puede entrar cualquier persona ahí. Y se emiten los certificados cada día con toda una ceremonia que permite garantizar que no se vulnere ninguno de los requisitos que nos han. Usted me comentaba que eran tres tipos de certificados. De profesión natural, de profesión jurídica. Y el otro es de cargo público, para funcionarios públicos. El servicio que damos es un certificado por año. Además, tenemos los dispositivos criptográficos que nos sirven, que son los que nos permiten firmar digitalmente. Como en el país, todo esto de la tecnología es nuevo, no había muchas empresas que ofrezcan la venta de tokens. Y nosotros hemos, para facilitar al usuario, hemos hecho que entregar certificados digitales con tokens. Un certificado de persona natural por un año, por ejemplo, cuesta 195 bolivianos. Y con el dispositivo, nos llega a costar 395. Solo el primer año tiene que comprar el token. Y en el siguiente año, renovar el certificado solo por 195. Otra preguntita. ¿Recién lanzan el servicio o ya el servicio tenía... Me comentó que ya las empresas, las personas jurídicas, ya lo utilizaban. Sí, ya. En caso de las personas naturales y en caso de los cargos de los servidores públicos, ¿el servicio recién se lanza o ya tienen antecedentes de trabajo con...? No, ya nosotros estamos emitiendo certificados dos años básicamente y estamos entrando al tercer año. Entonces, desde el principio teníamos los tres tipos de certificados. Más bien, justamente en este fin de mes, estamos entrando al tercer año. Vamos a tener personas que tienen certificados y van a renovar por tercera vez, o por segunda vez, perdón, ya sus certificados. ¿Ustedes son la única entidad en Bolivia, la única institución en Bolivia que ofrece este tipo de servicio? Sí, a la fecha, a la fecha somos la única, somos la entidad certificadora pública. Tenemos conocimiento de que hay interesados del sector privado que van a habilitar el servicio, pero no, todavía no han sido utilizados. ¿Qué otras ventajas, además del ahorro en tiempo, además de, obviamente, la reducción de la burocracia y tal, ¿qué otras ventajas podría tener tener un certificado digital en el mundo en el siglo XXI? La mayor ventaja es la seguridad, porque incluso una firma manuscrita se han dado casos en que las han falsificado. En el caso de un documento firmado digitalmente, tenemos, por los niveles de seguridad que se aplican, tenemos la garantía de que la persona que ha firmado es quien dice ser, no podría firmar otra persona por él. Además que si el documento firmado le cambia al menos, digamos, un punto o un espacio, ya deja de tener validez. Entonces, no pueden alterar el mismo documento. Y también la tercera ventaja es de que si yo firmo el documento, no puedo negarme posteriormente de que he firmado ese documento. Entonces, tenemos esas garantías en el tema del documento firmado digitalmente. A ver, esta entidad que es pública y que pertenece, por lo que veo, a la vicepresidencia del Estado, o sea, ¿cuánto tiene el Estado de Bolivia, es decir, cuánto como gobierno ha promovido este tipo de iniciativa y qué garantías, además de las que ya le da al cliente, le podría dar al gobierno, o sea, contar con una certificadora pública que emite este tipo de servicios? Bueno, lo que se está haciendo, básicamente no por nosotros, sino por una agencia hermana que tiene la AGETIC, es que están implementando todo el tema de gobierno electrónico con firma digital, pensando en que la firma digital es una herramienta que va a facilitar al usuario común realizar los trámites y de relacionamiento con el gobierno, facilitándole, no dándole más complicaciones, sino tratando de que se le facilite, se reduzca la burocracia, que se hagan trámites simples, ágiles. Entonces, ya tenemos el ejemplo del Ministerio de Trabajo que ha implementado los mismos sedes de cada departamento, donde ya vienen usando firma digital para los trámites, facilitando a los egresados de las universidades brindar un servicio de, su servicio de profesión, para que, digamos, dándoles esas ventajas, de no tener que desplazarse físicamente, hacer el trámite más ágil. Entonces, el gobierno está utilizando la firma digital. ¿Qué entidades del gobierno están utilizando hasta ahora? Comentó el Ministerio de Trabajo. ¿Qué otras? Los sedes del Servicio de Salud, departamentales, en varios departamentos ya lo han implementado. La aduana, que es otra entidad.